¡Suscríbete al canal! No podían hablar de sexo, hasta que un famoso ginecólogo y su asistente decidieron encender una luz sobre este tópico. Ellos invitaron a cientos de voluntarios para que tuvieran relaciones sexuales en su laboratorio. Luego publicaron sus observaciones y comenzaron una revolución. El silencio se rompió en las habitaciones de todo el mundo gracias a estos revolucionarios del sexo. Masters y Johnson Constituían una extraña pareja de revolucionarios del sexo. William Masters, cirujano ginecólogo y padre de familia. Y Virginia Johnson, una madre divorciada de dos hijos sin entrenamiento alguno. Los apellidos Masters y Johnson se convirtieron en sinónimos del sexo como la primera pareja de terapeutas sexuales pioneros de la investigación sexual. They provided us the first real look at the nature of male and female physiological responses during the sex act. There is no question that psychosexual therapy, the way we know it today, did not exist before them. Masters y Johnson, la ciencia del sexo. William Howell Masters nació en 1915, en una época en la que las mujeres no vestían faldas más arriba del tobillo y los hombres no osaban salir a ningún lugar sin sombrero. Masters pasó los años de su infancia en Cleveland. Era el primogénito de un vendedor de clase media y su esposa. Cuando niño, Masters era más cercano a su madre y tenía una difícil relación con su padre, un hombre de brusco temperamento. De modo que se alegró al ser enviado a un internado a los 14 años. William Masters estudió en la secundaria Lawrence en Nueva Jersey. Tiempo después, Masters llegaría a ser conocido como un experto en sexualidad femenina, pero según el anuario de su escuela, el adolescente actuaba como si no le agradaran las mujeres. En el anuario se afirma, Bill es un misógino consumado. Pero muchos se resisten a creer tal afirmación, ya que su escritura en algunas de sus cartas corresponde a una mano justa. Masters se trasladó a la preparatoria Hamilton en Clinton, Nueva York, donde practicaría fútbol americano, baloncesto, béisbol y atletismo. Su capacidad atlética era alimentada por su fiero espíritu competitivo, que le serviría en sus investigaciones y lo prepararía para los años de controversia y críticas que luego enfrentaría. Posteriormente, Masters sería conocido como un adicto al trabajo y en Hamilton, además de los deportes, encontraría tiempo para la corte de honor, el club de debate y la fraternidad, aparte de sus estudios. Se trata de un extraño joven con un futuro, indica el anuario de 1938 de Hamilton. Disfruta de su labor en tres cursos de laboratorio, pero se le dificulta recobrar el sueño perdido. Bill es un joven con metas y seguramente encontrará lo que está buscando. Pero Bill Masters no solo se dedicaba a su trabajo. En una reunión de su fraternidad en primer año, conoció a una joven llamada Elizabeth Packard Ellis. Poco tiempo después comenzaron a salir y ella se convirtió en su novia formal. Al principio, Masters pensaba convertirse en profesor de inglés y obtener una beca para estudiar en la Universidad de Cambridge. Pero con la guerra que se cernía sobre Europa, estudiar en Inglaterra no parecía tan buena idea. Masters había pasado mucho tiempo en el laboratorio de ciencias de Hamilton, por lo que decidió entonces abandonar el inglés y comenzar a dedicarse a las investigaciones médicas. En 1939, Masters ingresó a la Facultad de Medicina y Odontología de la Universidad de Rochester. Allí comenzó a trabajar en el laboratorio de una eminencia de la anatomía, el Dr. George Washington Corner. Corner sería famoso años después por su labor pionera en el campo de las hormonas reproductoras. También publicó dos pequeños manuales de educación sexual para chicos y chicas. El doctor recuerda a Masters como un joven muy serio e inteligente de carácter más independiente que otros jóvenes. Masters dedicó su primer año como estudiante de medicina a trabajar en proyectos de investigación en el laboratorio. Se sentía inspirado por el Dr. Corner y para cuando se graduó en 1942, Masters había decidido lo que haría en su vida. Investigar el sexo. En aquella época ese campo sencillamente no existía y el Dr. Corner alertó a Masters acerca de las consecuencias de su decisión. El Dr. Corner le dio a su protegido algunos consejos de corazón. Si Masters quería hacer investigaciones acerca del sexo, debería esperar hasta cumplir al menos 40 años, tras haberse labrado una reputación en otra área de la investigación y formar parte de alguna importante facultad de medicina o universidad. Masters tomó literalmente las palabras de Corner y se convirtió en gineco-obstetra en la facultad de medicina de la Universidad Washington en San Luis. En 1942 se casó con su novia de Hamilton, Elizabeth Packard Ellis, y luego tuvieron dos hijos, en 1950 y en 1951. El Dr. Masters publicó numerosos escritos acerca de la terapia de reemplazo hormonal en mujeres postmenopáusicas. Hizo investigaciones acerca de la esterilidad y se ganó una reputación como un insigne cirujano-ginecólogo. El Dr. Masters se había labrado una exitosa carrera, pero en 1954 estaba dispuesto a darle la espalda. Masters decidió que había llegado el momento de comenzar sus investigaciones sobre el sexo. Pero de muchas maneras el momento no podía ser más inoportuno. Bueno, el 1950s fue un momento muy reprensivo, muy conservador. Era un periodo en que no hablabas abiertamente en mixta compañía sobre el sexo. Su entretenimiento vino de películas y televisión que estaban muy muy censurados. El post office took the official attitude that nudity was obscenity. When I started Playboy, we had to fight for our second-class mailing privilege. When the skirts went down, instead of up, in the 1950s, I knew we were in trouble. Daddy. Yes. Why do babies have fathers? Well, your child is inquisitive. Incluso la educación sexual se limitaba a menudo a hablar de las aves y las abejas. A male cat, like other male mammals, has testicles and a penis. When mating, the male gets up on the rear part of the female cat's body. Ni siquiera los médicos recibían una educación sexual formal en los años 50. Una encuesta entre futuros egresados de la Facultad de Medicina de una importante universidad revelaba que un tercio de ellos creía que la masturbación causaba enfermedades mentales y peor aún, también el 20% de los profesores. Hubo un suceso muy importante en la represiva década de los años 50. Alfred Kinsey, un biólogo de la Universidad de Indiana, horrorizó a la nación al revelar lo que los estadounidenses realmente hacían en la alcoba. Kinsey y sus investigadores entrevistaron a miles de personas respecto a los más íntimos detalles de su vida sexual. Publicó sus resultados en dos libros, La conducta sexual del varón, en 1948, y La conducta sexual de la hembra, en 1953. Muchos lectores estaban asombrados. El saber que una gran cantidad de hombres y mujeres normales se masturbaban y tenían relaciones íntimas extramaritales e incluso esporádicas relaciones homosexuales, fue una bofetada para los patrones morales de la época. Kinsey fue duramente criticado y se optó por no financiar sus estudios. A pesar del asombro y la ira que se desataron por su polémico contenido, los libros de Kinsey fueron éxitos de venta y ayudaron a liberar la reprimida actitud de las personas respecto al sexo. El triunfo de Kinsey le hizo entender a William Masters que finalmente podría emprender sus propias investigaciones acerca del sexo. Kinsey fue vital para nosotros. Él puso su pie en la puerta. Él me dio la oportunidad y a aquellos que trabajaron con nosotros, de lanzar la puerta abierta, lo que creo que lo hicimos. En un edificio de ladrillos de la Facultad de Medicina de la Universidad de Washington, Masters lanzó su proyecto de investigación del sexo en 1954. El primer obstáculo era encontrar sujetos. Masters supuso que ninguna persona decente participaría de tal proyecto. De modo que, al principio, recurrió a las profesionales. Recabó datos de casi 150 prostitutas y casi una docena de ellas sirvió como conejillos de indias en el laboratorio. Pero al final, las prostitutas no resultaron como sujetos de prueba, en parte debido a que muchas eran transeúntes, no disponibles para un adecuado seguimiento. Sin embargo, las prostitutas le suministraron una valiosa información profesional en cuanto a los problemas del sexo y le hicieron una sugerencia de crucial importancia. Y así, a finales de 1956, el doctor Masters puso un anuncio en la oficina de colocaciones de la Universidad de Washington en busca de una mujer madura que fuera buena con las personas. Una candidata ideal acababa de registrarse en la oficina, una madre recién divorciada con dos hijas, llamada Virginia Johnson. Su nombre de pila era Virginia Aschelman y nació en Springfield, Missouri, en 1925. Creció en la granja familiar y desde muy niña mostró un enorme interés en la música. En la secundaria, Johnson tomó lecciones de piano en la escuela Drury, pero su gran sueño era cantar ópera. Estudió en la Universidad de Missouri y se graduó en música. Un breve matrimonio con un abogado la llevó a San Luis y se casó por segunda vez en 1950 con el director de una banda local, George Johnson. Virginia Johnson cantaba con la orquesta de su esposo y también aparecía en promociones publicitarias con la banda. Además, posaba para algunos trabajos de modelaje. Trajo un hijo al mundo en 1952 y una hija en 1955, pero Virginia Johnson descubrió que en realidad su esposo era un padre irresponsable, por lo que se separaron en 1956. Como recién divorciada y madre de dos hijos, Johnson requería de una carrera más estable que el canto. En principio pensó en obtener un doctorado en Sociología en la Universidad de Washington. Pero la responsabilidad de mantener a sus hijos la obligó a buscar un empleo en la Universidad de Washington, en lugar de estudiar para alcanzar un título. Había un cargo disponible en la Escuela de Medicina con un ginecólogo y obstetra. Gracias a la ayuda de su flamante asistente, William Masters estaba listo para hacer de su sueño de toda la vida una realidad. En la reprimida década de los 50, con el énfasis de los valores familiares y una moral puritana, realizar investigaciones del sexo era un impresionante desafío. Por ejemplo, cuando Masters y Johnson empezaron su trabajo en la Universidad de Washington en 1957, se preguntaron dónde hallarían voluntarios para el proyecto. Pero para su sorpresa, descubrieron que había muchas personas comunes interesadas en prestar su ayuda al proyecto. Eso fue muy fácil de escuchar, por supuesto, y un tipo de divertido, de alguna manera. Así, Masters y Johnson iniciaron el primer proyecto a gran escala de investigación científica de la conducta sexual de la historia. Desde el principio, Masters sabía que era indispensable realizar todas las investigaciones con el mayor sigilo. Y fue muy cuidadoso en colocar un escudo para proteger al proyecto de las críticas externas, con gran apoyo de la universidad y el clero local. En 1964, Masters mudó el proyecto de los terrenos de la universidad y estableció la Fundación de Investigaciones de Biología de la Reproducción, financiada gracias a algunas donaciones privadas y otras fundaciones menores. Masters no recibía remuneración alguna de la Fundación ni de la Escuela de Medicina. Se mantenía tan solo con la práctica de la ginecología. Masters y Johnson intentaron informar de sus investigaciones a la comunidad médica, pero las más prestigiosas publicaciones rechazaron sus informes científicos. Sin embargo, en 1966, tras 12 años de trabajo, Masters y Johnson estaban listos para publicar los resultados de sus investigaciones en forma de libro. En esa época, la actitud de Estados Unidos hacia el sexo se había tornado más liberal, pero se había hecho pública poca información nueva. Incluso a mediados de los 60, algunos pensaban que cualquier referencia al sexo era pornografía. Masters y Johnson lo sabían y por ello, al publicar su libro Respuesta Sexual Humana, hicieron todo lo posible para controlar el potencial sensacionalismo que se desataría. Masters y Johnson escribieron la obra como un libro de texto médico, utilizando un lenguaje denso y deliberadamente científico. Eligieron a una editorial conservadora de Boston, Little Brown, y realizaron reuniones con pequeños grupos de escritores científicos en una suite de hotel de Boston poco antes de publicarlo. El libro causó sensación. Little Brown publicó 15.000 copias que se vendieron en un solo día. Se vendieron más de 250.000 ejemplares del libro Respuesta Sexual Humana, tan solo en el primer año. Estuvo en la lista de éxitos de librería durante seis meses. El final de la década de los 50 era una época de descubrimientos, ya que la moral sexual de Estados Unidos estaba cambiando. En su libro Respuesta Sexual Humana, Masters y Johnson identificaron cuatro etapas del orgasmo femenino, y describieron las respuestas fisiológicas en cada una. Algunos de sus hallazgos desmentían algunos conceptos populares, en particular respecto a la sexualidad femenina. El libro señalaba la posibilidad de muchas mujeres de tener múltiples orgasmos, y demostraba que, fisiológicamente, el orgasmo femenino siempre era igual, sin importar la naturaleza del estímulo. Eso desmentía la afirmación de Sigmund Freud, de que existía el orgasmo vaginal por una relación íntima, que era apropiado y maduro, y el orgasmo clitorial, que era neurótico e inmaduro. Y esta idea de que hay dos tipos de orgasmos, y uno era superior, psicólogicamente, emocionalmente, a la otra, era muy muy prevalent en la cultura de la época. Pero en el trabajo de Masters y Johnson, lo que han dicho es que un orgasmo es un orgasmo, however, achieved. Lo que ha hecho es que hacía a las mujeres una sensación de entitlement y una sensación de inclinación para que las mujeres se sientan mucho más alegres de lograr y experimentar el orgasmo. Respuesta sexual humana fue un éxito de ventas, pero no todos estaban satisfechos con un libro de texto tan explícito acerca del sexo. El libro se publicó en un mes y, por frío, el mensaje comenzó a entrar y se sacó. Yo digo eso, literalmente. Trabajamos a emplear tres secretarios en una base de part-time para responder al mensaje. Previamente, el Dr. Masters había recibido numerosas ofertas para ser parte de varios departamentos médicos en hospitales de enseñanza en todo el país. De pronto, las ofertas desaparecieron y, peor aún, las reacciones negativas fueron más allá de lo profesional, a lo personal. No era fácil para los niños, y nosotros naivamente no sabíamos de cuánto difícil era para ellos. Sabes, los comentarios que se hicieron cuando se salieron a la sala de gym y se juntaron a algún grupo. Bueno, creo que podemos comenzar. Aquí viene el experto sexista. ¿Esto para un niño 12? A pesar de los problemas para ellos y sus familias, Masters y Johnson continuaron con su trabajo. Estaban listos para pasar de la investigación del sexo a una nueva y revolucionaria terapia sexual, que luego ayudaría a muchas personas en todo el mundo. Cuando Virginia Johnson se alió con el Dr. William Masters en 1957, era una joven madre sin título universitario ni preparación en esta área. He querido a alguien que su mente era una página fresa que podía escribir o que podía dibujar. Masters había estado buscando una asistente, pero rápidamente Virginia Johnson se convirtió en una protegida y, en definitiva, una colaboradora a tiempo completo en las investigaciones de William Masters. Era un don que me dio, pero creo que le sirvió bien. Me dio un estatus igual. Él me hizo ganar, pero al mismo tiempo, no era nunca reluctor de darlo. Él se sabía que hacer el trabajo que iba a hacer, requería a un hombre y una mujer, encargarse en el papel del marido tradicional. Y no podía haber sido más correcto. La necesidad de un equipo de un hombre y de una mujer tenía particular importancia en la segunda etapa del proyecto. Desde 1959, además de sus estudios fisiológicos, Masters y Johnson habían estado trabajando en el desarrollo de una terapia para el tratamiento de problemas sexuales. Su enfoque era radicalmente diferente a otras psicoterapias previas. Masters y Johnson trataban a parejas y no a individuos, ya que pensaban que en los problemas sexuales no existía una parte que no estuviera involucrada. Las parejas acudían a San Luis para un programa intensivo de dos semanas de terapia diaria, en lugar de años de tratamiento semanal. La pareja era atendida por un equipo de dos terapeutas, un hombre y una mujer. Los terapeutas le asignaban deberes a las parejas para que lo hicieran en su habitación de hotel, técnicas de modificación de la conducta para tratar el problema sexual en sí y ejercicios centrados en los sentidos para ayudar a las parejas a disfrutar de sensaciones sensuales sin la urgencia de practicar el coito. En 1970, Masters y Johnson expusieron sus procedimientos y resultados en su segundo libro, Impotencia sexual humana. El resultado más perturbador era que funcionaba. La nueva terapia alcanzaba más de 80% de resultados positivos, a diferencia del 20% que se lograba con psicoterapias tradicionales. Los miembros de la comunidad psiquiátrica estaban asombrados de que un ginecó obstetra y una mujer sin credenciales alguna hubieran triunfado donde ellos habían fracasado. Los medios le dieron una gran cobertura al libro Impotencia sexual humana y difundieron la noticia de que, por vez primera, las parejas con problemas sexuales durante mucho tiempo podían recibir ayuda. Las parejas acudían a San Luis desde todo el mundo, a lo que era en 1970 la única clínica de terapia sexual del mundo. Pero eso estaba a punto de cambiar. Impotencia sexual humana presentaba una metodología tan clara para el tratamiento de problemas sexuales que dio origen a una industria totalmente nueva. Muchos nuevos terapeutas fueron entrenados por Masters y Johnson en su clínica o en talleres que se dictaban en todo el país. A pesar del gran éxito, la nueva terapia aún levantaba algunas críticas. La prensa señalaba el hecho de que para ciertos casos de pacientes masculinos Masters y Johnson habían utilizado sustitutas, mujeres preparadas para desempeñarse como parejas sexuales. Entonces Masters y Johnson suprimieron el uso de sustitutas. En años posteriores, algunos psicoterapeutas cuestionaron el éxito de Masters y Johnson y la veracidad de sus datos estadísticos. Gracias al éxito de su nueva terapia sexual, Masters y Johnson se convirtieron en parte de la cultura popular. Como creadores de este novedoso campo, con una lista de espera de dos años en su clínica de San Luis, Masters y Johnson estaban en disposición de aprovechar su singular condición. Se vieron abrumados de ofertas para ponerle sus nombres a cualquier cosa, desde perfumes hasta ropa íntima, para otorgar franquicias de su clínica e incluso vender los derechos de sus libros para el cine. Pero no todas las terapias sexuales eran tan formales como la de Masters y Johnson. A principios de los 70, la revolución sexual estaba en pleno apogeo. Era la época del amor libre y el intercambio de parejas. Muchas personas se hacían pasar por terapeutas sexuales con todas sus credenciales, o peor aún, para practicar el sexo con sus pacientes. Pero, a pesar de algunos excesos y tras la introducción de los certificados de terapia sexual, dicha terapia ayudó a miles de parejas a partir de los años 70. Mientras tanto, su relación se había tornado en algo más que solo profesional. Desde el comienzo de sus investigaciones sobre el sexo a mediados de los años 50, William Masters había tenido una rutina laboral de 80 horas semanales. Con el transcurso de los años y el progreso de su trabajo, pasaba cada vez más tiempo en sus investigaciones y cada vez menos tiempo con su familia. Su compañera más constante ya no era su esposa Elizabeth, sino más bien la mujer con quien compartía toda una vida de trabajo. En 1968, William Masters se divorció de su esposa. Tres años después, tras haber trabajado juntos durante 14 años, él y Virginia Johnson se casaron. Fue una ceremonia sencilla y privada, pero como celebridades, su cambio de estado civil fue cubierto ampliamente por los medios. El matrimonio no tuvo efecto alguno en su trabajo como investigadores. Masters y Johnson continuaron haciendo investigaciones, escribiendo, tratando a parejas con problemas y entrenando a otros terapeutas. En plena década de los 70, una tendencia sexual se había hecho más que obvia. La apertura de la sociedad hacia la homosexualidad. Masters y Johnson habían estudiado las respuestas sexuales de los homosexuales desde el comienzo. Para 1979 tenían suficiente material para publicar sus resultados. En homosexualidad en perspectiva, Masters y Johnson explicaron que las funciones sexuales no eran diferentes para los homosexuales y los heterosexuales. Reafirmaron que la homosexualidad no era una enfermedad, sino más bien una conducta aprendida. Señalaron que en las parejas homosexuales, en particular las de lesbianas, a menudo se comprendían mejor las necesidades sexuales de los compañeros que en el caso de los heterosexuales. Pero un aspecto de las investigaciones atrajo un gran interés. Informaron que habían podido ayudar a algunos homosexuales a convertirse en heterosexuales. The most provocative part of your study, and the controversial part of it, is that you say that homosexuals can be converted to heterosexuality within two weeks in a training program. Is that an accurate statement? When you make the statement that we say one can convert or revert people to heterosexuality, it sort of gives the wrong impression, possibly the wrong impression, that we believe this should be done. Pero la terapia de conversión era un blanco perfecto para la crítica. Algunos mantenían que las personas tratadas eran bisexuales y no homosexuales. Otros señalaban que el mero concepto de conversión era un error, que implicaba que ser heterosexual era preferible a ser gay. Y el libro no fue escrito con un ojo a frasiologías y nuances que eran políticamente importantes. Y así hizo a muchas personas en muchos campos diferentes no confortables. Masters y Johnson reconocieron que no se habían expresado con claridad en el libro. No, 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 no. Virginia Johnson se había convertido en un personaje muy importante en las investigaciones sexuales, un campo que había ayudado a crear. En 1987 recibió su segunda maestría honoraria en una ceremonia en la Universidad de Rochester Pero la falta de un doctorado real la atormentó durante toda su carrera Johnson hizo algunos intentos por obtener su título Pero Masters hacía énfasis en que no abandonara su trabajo En los años 70 y principios de los 80 Masters y Johnson siguieron siendo los nombres más famosos en las investigaciones sexuales Sin embargo su labrada reputación estaba a punto de sufrir un duro golpe A mediados de los años 80 un nuevo aspecto del sexo había eclipsado a los demás El virus del SIDA En esa época poco se sabía de la enfermedad y de cómo se transmitía Masters y Johnson y su colega Robert Colobney Estaban convencidos de que el gobierno de Estados Unidos estaba tratando de desviar la atención del tema del SIDA entre heterosexuales Crisis, la conducta heterosexual en la era del SIDA Fue publicado en 1988 El libro alertaba respecto a que la propagación heterosexual del virus del SIDA Constituía una terrible amenaza para la salud pública En el libro Masters, Johnson y Colobney Estimaron que había sido infectado más del doble de heterosexuales estadounidenses de la cifra que señalaba el gobierno Ellos también examinaron varias posibilidades teóricas de transmisión heterosexual Incluyendo medios de contacto casual desde picaduras de mosquito hasta asientos de retrete La anterior controversia acerca de la homosexualidad no era nada en comparación a la oleada de duras críticas que levantó el libro tras su publicación En la conferencia de prensa por el libro Masters, Johnson y Colobney fueron crucificados por los medios No, no, no creo que es esterio No, 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 no Use this tonight Use this directly Use this directly Use this Jermaine It's very strange Can you tell us whether the office As a matter of fact, as a matter of fact, no I did speak Can you ask a question We are trying to answer it At this stage of the game, the threat is just starting In retrospect, we would have certainly, with the benefit of hindsight, changed some phrasings Changed some words Attempted to tone down anything that might have been called then alarmist We thought we were issuing a wake-up call You have to remember that just a few years before our book came out Scientists were still arguing about whether heterosexual transmission was possible in the United States It's hard today to recall that, but that was the case La reputación de Masters y Johnson se vio afectada por la controversia respecto a su libro acerca del SIDA Mientras tanto, su éxito en la promoción de la terapia sexual implicaba que su institución ya no era la única de su clase en la ciudad La época de aprovechar su fama y su prestigio ya había pasado hacía mucho tiempo Dr. Masters still was an ivory tower scientist in the best possible connotation of that That's his attitude and approach I like things to grow And it was long past time to bring forth a commercial element of this Con más de 70 años y sufriendo las primeras etapas de la enfermedad de Parkinson Bill Masters aún vivía para su trabajo Se unió a un joven asociado en el programa para tratar el abuso sexual en los niños Y continuó dando conferencias en todo el país Sin embargo, para Virginia Johnson, 35 años de trabajo, 7 días a la semana habían hecho mella La diferencia de prioridades de William Masters y Virginia Johnson resultó ser demasiado para su relación y en 1991 se divorciaron Dos años después, en 1993, Bill Masters volvió a casarse Su tercera esposa, Dottie, era una amiga de su época de estudiante en la escuela de medicina Decidieron establecerse en la misma cabaña de Adirondack Donde se habían conocido más de medio siglo atrás Virginia Johnson comenzó a disfrutar de la vida social Que se había perdido a menudo en compañía de un nuevo amigo y socio comercial, Lee Zingoy Podía además pasar más tiempo con sus hijos y sus nietos Otros han logrado progresos basándose en las investigaciones de conceptos terapéuticos Que Masters y Johnson comenzaron a desarrollar en la década de los años 50 Pero su labor sigue siendo el núcleo de las investigaciones sexuales y la terapia sexual hasta el día de hoy Uno no puede sobreestimar la contribución de Masters y Johnson A nuestro concepto de sexualidad, a la manera que abordamos problemas sexuales y disfunciones Sin estas dos personas y su pasión, su ética de trabajo, su inteligencia y su courage De hacer algo que no había hecho antes La toda la metodología de la terapia psico-sexual no podía haber desarrollado Nos existimos por los tiempos, no por los tiempos Nos habría durado quizás de dos o tres meses o hasta que la palabra se salió Y nos habría sido cerrado y salido Pero la necesidad estaba permeando la sociedad tan intensamente Y en la parte de las casas, las personas, las mismas ¿Qué hago sobre eso? ¿Qué hago cuando no funciona? En sus libros Masters y Johnson generan molestias con algunas declaraciones políticas incorrectas Sin embargo, nunca quisieron ofender al público Porque si hubiese sido así Nunca hubiesen escrito tanto acerca de la sexualidad humana Y no hubiesen comenzado la revolución Para Biografía, soy Jack Perkins Hasta la próxima ¿Qué hago cuando no funciona? Popular Como creadores de este novedoso campo, con una lista de espera de dos años en su clínica de San Luis, Masters y Johnson estaban en disposición de aprovechar su singular condición. Se vieron abrumados de ofertas para ponerle sus nombres a cualquier cosa, desde perfumes hasta ropa íntima, para otorgar franquicias de su clínica e incluso vender los derechos de sus libros para el cine. Pero no todas las terapias sexuales eran tan formales como la de Masters y Johnson. A principios de los 70, la revolución sexual estaba en pleno apogeo. Era la época del amor libre y el intercambio de parejas. Muchas personas se hacían pasar por terapeutas sexuales con todas sus credenciales o, peor aún, para practicar el sexo con sus pacientes. Pero, a pesar de algunos excesos y tras la introducción de los certificados de terapia sexual, dicha terapia ayudó a miles de parejas a partir de los años 70. El campo de terapia psico-sexual ha desarrollado. We know more today, we are talking about different issues. I use fantasies a lot, but the basic foundation has been laid by Masters and Johnson. Masters y Johnson fueron la primera pareja de terapeutas sexuales. Mientras tanto, su relación se había tornado en algo más que solo profesional. Desde el comienzo de sus investigaciones sobre el sexo a mediados de los años 50, William Masters había tenido una rutina laboral de 80 horas semanales. Con el transcurso de los años y el progreso de su trabajo, pasaba cada vez más tiempo en sus investigaciones y cada vez menos tiempo con su familia. Su compañera más constante ya no era su esposa Elizabeth, sino más bien la mujer con quien compartía toda una vida de trabajo. En 1968, William Masters se divorció de su esposa. Tres años después, tras haber trabajado juntos durante 14 años, él y Virginia Johnson se casaron. Fue una ceremonia sencilla y privada, pero como celebridades, su cambio de estado civil fue cubierto ampliamente por los medios. El matrimonio no tuvo efecto alguno en su trabajo como investigadores. Masters y Johnson continuaron haciendo investigaciones, escribiendo, tratando a parejas con problemas y entrenando a otros terapeutas. No era usual trabajar en un día de 20 horas. Hubo espacios en nuestro oficio, así que si trabajas prácticamente durante la noche, pudieras espaciar y cambiar de vestido y estar listos para ir después de una noche de dos horas, quizás. En plena década de los 70, una tendencia sexual se había hecho más que obvia. La apertura de la sociedad hacia la homosexualidad. Masters y Johnson habían estudiado las respuestas sexuales de los homosexuales desde el comienzo. Para 1979 tenían suficiente material para publicar sus resultados. En Homosexualidad en Perspectiva, Masters y Johnson explicaron que las funciones sexuales no eran diferentes para los homosexuales y los heterosexuales. Reafirmaron que la homosexualidad no era una enfermedad, sino más bien una conducta aprendida. Señalaron que en las parejas homosexuales, en particular las de lesbianas, a menudo se comprendían mejor las necesidades sexuales de los compañeros que en el caso de los heterosexuales. Pero un aspecto de las investigaciones atrajo un gran interés. Informaron que habían podido ayudar a algunos homosexuales a convertirse en heterosexuales. La parte más provocativa de tu estudio y la parte de la contrarre de la historia de la parte 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 de la que se convierte en heterosexuales within two weeks uh in a training program is that an accurate statement uh when you make the statement that we say one can convert or revert people to heterosexuality uh it sort of gives the wrong impression that possibly the wrong impression that we are in it that we believe this should be done and we don't we uh are certainly think this of the the procedure should be available to those homosexuals who specifically request the reversal but not just for homosexuality first i think it's equally important that our therapy program is offered for those homosexuals who wish to be functional in their homosexual relationship as well by their choice pero la terapia de conversión era un blanco perfecto para la crítica algunos mantenían que las personas tratadas eran bisexuales y no homosexuales otros señalaban que el mero concepto de conversión era un error que implicaba que ser heterosexual era preferible a ser gay the book had really had its impetus more than a decade earlier and the political climate shifted the gay rights movement the gay pride movement had come a long way in the preceding dozen years or so and the book wasn't written with an ear to phrase ologies and nuances that were politically important and so it made many people in many different camps uncomfortable masters y johnson reconocieron que no se habían expresado con claridad en el libro we fail to i guess not just described sufficiently the fact that these were highly motivated people so if someone had said oh you're making all of these gay men and gay women bisexual well that might have been closer to the truth but it was on the basis of their deep and abiding desire for reasonably stated cause to want to be able to live comfort comfortably and effectively in a heterosexual relationship virginia johnson se había convertido en un personaje muy importante en las investigaciones sexuales un campo que había ayudado a crear en 1987 recibió su segunda maestría honoraria en una ceremonia en la universidad de rochester pero la falta de un doctorado real la atormentó durante toda su carrera more often than not they presume they insisted i already had one my name and programs but i either have an md or phd and my opening line on every presentation was i must tell you i do not johnson hizo algunos intentos por obtener su título pero masters hacía énfasis en que no abandonara su trabajo the thing that helped me tolerate the state especially when he was yanking me back out of the programs in which i was enrolled that i had people of such note people whose names are famous in their fields would say you have been doing plumbing for a long while why do you need a plumbers license en los años 70 y principios de los 80 masters y johnson siguieron siendo los nombres más famosos en las investigaciones sexuales sin embargo su labrada reputación estaba a punto de sufrir un duro golpe a mediados de los años 80 un nuevo aspecto del sexo había eclipsado a los demás el virus del sida en esa época poco se sabía de la enfermedad y de cómo se transmitía masters y johnson y su colega robert colombie estaban convencidos de que el gobierno de eeuu estaba tratando de desviar la atención del tema del sida entre heterosexuales crisis la conducta heterosexual en la era del sida fue publicado en 1988 el libro alertaba respecto a que la propagación heterosexual del virus del sida constituía una terrible amenaza para la salud pública en el libro masters johnson y colombie estimaron que había sido infectado más del doble de heterosexuales estadounidenses de la cifra que señalaba el gobierno ellos también examinaron varias posibilidades teóricas de transmisión heterosexual incluyendo medios de contacto casual desde picaduras de mosquito hasta asientos de retrete la anterior controversia acerca de la homosexualidad no era nada en comparación a la oleada de duras críticas que levantó el libro tras su publicación en la conferencia de prensa por el libro masters johnson y colombie fueron crucificados por los medios de que no creo que no es una estería Gracias. La reputación de Masters y Johnson se vio afectada por la controversia respecto a su libro acerca del SIDA. Mientras tanto, su éxito en la promoción de la terapia sexual implicaba que su institución ya no era la única de su clase en la ciudad. La época de aprovechar su fama y su prestigio ya había pasado hacía mucho tiempo. El Dr. Masters todavía era un científico de la terapia sexual en la mejor connotación de eso. Esa es su actitud y abordaje. Me gusta que se crean y fue mucho tiempo para traer un elemento comercial de esto. Con más de 70 años y sufriendo las primeras etapas de la enfermedad de Parkinson, Bill Masters aún vivía para su trabajo. Se unió a un joven asociado en el programa para tratar el abuso sexual en los niños y continuó dando conferencias en todo el país. Sin embargo, para Virginia Johnson, 35 años de trabajo, 7 días a la semana habían hecho mella. La diferencia de prioridades de William Masters y Virginia Johnson resultó ser demasiado para su relación y en 1991 se divorciaron. Dos años después, en 1993, Bill Masters volvió a casarse. Su tercera esposa, Dottie, era una amiga de su época de estudiante en la escuela de medicina. Decidieron establecerse en la misma cabaña de Adirondack, donde se habían conocido más de medio siglo atrás. Virginia Johnson comenzó a disfrutar de la vida social que se había perdido a menudo en compañía de un nuevo amigo y socio comercial, Lee Zingoy. Podía además pasar más tiempo con sus hijos y sus nietos. Otros han logrado progresos basándose en las investigaciones de conceptos terapéuticos que Masters y Johnson comenzaron a desarrollar en la década de los años 50. Pero su labor sigue siendo el núcleo de las investigaciones sexuales y la terapia sexual hasta el día de hoy. Uno no puede overestimar la contribución de Masters y Johnson a nuestro concepto de sexualidad, a la manera que abordamos problemas sexuales y disfunciones. Sinceramente estas dos personas, y su pasión, y su ética de trabajo, y su inteligencia y su coraje de hacer algo que no ha sido hecho antes, la toda la metodología de la terapia psico-sexual no podría haber desarrollado. Nosotros existimos debido a los tiempos, no a los tiempos de los tiempos. Nosotros habríamos durado quizás dos o tres meses o hasta que la palabra se acercó. Y nos habríamos sido cerrados y sacados. Pero la necesidad estaba permeando la sociedad tan intensamente. Y en la parte de las casas, las personas, las mismas, ¿qué hago sobre eso? ¿Qué hago cuando no funciona? En sus libros, Masters y Johnson generan molestias con algunas declaraciones políticas incorrectas. Sin embargo, nunca quisieron ofender al público, porque si hubiese sido así, nunca hubiesen escrito tanto acerca de la sexualidad humana y no hubiesen comenzado la revolución. Para Biografía, soy Jack Perkins. Hasta la próxima.